Bien chicos, en este programa de geometría nos piden calcular el valor de X siendo acá 20 Profesor, pero acá nos faltará un ángulo más para aplicar 180 No, 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 dicen que AB y BC son iguales Para eso recordemos lo siguiente, como acá nos dicen que los dos lados del triángulo son iguales Entonces tú recordarás una teoría que decía así Ah profesor, recordemos la teoría entonces Así de sencillo, mira, imaginemos que yo tengo dos triángulos Acá están a velocidad de la luz, acá rápidamente Y recordamos esto nada más Si tú tienes un triángulo en el cual hay dos lados iguales Estos lados son iguales, ¿cuál es la consecuencia? O sea, ¿qué tienes que estar pensando ya? Ah, si hay dos lados iguales de esta forma Entonces yo digo que estos lados son iguales Y también los ángulos respectivos también serán iguales Quiere decir que si acá es alfa, acá es alfa O si acá es 20, acá también debe ser 20 Así debo pensarlo Profesor, no sé A ver, a ver profesor, déjame entender ¿Qué pasaría entonces si yo tengo un problemita así? Ajá, un problemita así, mire profesor Me dicen que estos dos son iguales y esto es 40 ¿Qué tendría que hacer yo entonces aquí? Ah, muy sencillo Dibujas otro triángulo, nunca me logres el gráfico original Siempre analízalo nada más ahí Y fíjate, dos rayitas iguales Profesor, pues te enseñó con puntitos Ya, con rayitas también sale Pues ya, si él es 40 Ah, si acá hay 40 Si al frente había 40 Al otro lado también tiene que haber cuánto 40 granitos Creo que ya te diste cuenta del detalle, ¿no? Entonces fíjate esta figura Esa figura más o menos está así Mira, así está más o menos Más o menos, no tanto, pero ahí está Ahí está la figurita Acá está el A, ahí está el B Y ahí está el C Dicen que este ángulo B es 20 grados Dicen que AB es igual a BC Dicen que AB, todo esto que está acá, mira Todo esto es igual a BC Entonces le pongo figuritas iguales Y esto lo vas a encontrar en geometría A veces le ponen rayitas, dos rayitas, un rectángulo Lo que quiere decir es que esas longitudes son iguales Ya ha sido entrenado en las artes oscuras de la geometría Por lo tanto, si acá hay 20 Acá también hay 20, profesor Permítame decirle que acá está el X Obviamente ahí está el X Pero tú recordarás algo bastante importante En un triángulo, ¿qué se cumple? En un triángulo, chicos, ¿qué se cumple? Ah, profesor, acto final La suma de los 3 es 20 Más el X más el 20 Debe ser 180 graditos, profesor Por lo tanto, el X, muchachos Creo que está sencillo Acá hay 40 ¿Cuánto le faltaría? No te voy a soplar, 140 Ya, muy bien, muchachos Esa es la respuesta excelente Ya, no hay nada que hacer Súper motivados los alumnos Ya sabes que si te gustó este problema de geometría Todos los días hacemos 10 problemas de geometría ¿Para qué más? Sugírate a mi canal ¿Qué es yo? Ah, si puedes compartir y activar la campanita de notificación Mucho mejor Voy a seguir buscando más problemas de geometría Ya, nos vemos Chau, chau, chau